Bienvenidos Saiyans, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Dragon Ball Xenoblz 2 Hoy, madre mía, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, que es lo que traemos hoy Pues bueno, hoy traemos 4 imágenes, vídeos y una noticia muy, muy extensa Tengo que deciros que esta noticia es gracias a mi suscriptor Aronist Bueno, me la ha dicho por Twitter y demás Y me ha dicho, pues venga, vamos a hacer un vídeo que se lo merece, ¿no? Vamos a ir por las imágenes, ¿vale? Se han filtrado imágenes nuevas de Dragon Ball Xenoblz 2, así como la confirmación de Towa Sabíamos que Mira iba a estar en... o Towa o Mira, no me acuerdo Uno de los dos iba a estar, pero faltaba la confirmación del otro Y chicos, antes de nada, vamos a enseñaros las imágenes, ¿vale? Para empezar, tenemos esta imagen de la Tokyo Game Show que se celebró hace poco En Tokio, obviamente, no va a ser en Madrid Y tenemos aquí a un montón de coolers Esto significa que va a haber historia de cooler Historia de cooler, vamos a tener historia de cooler Con lo cual esto me hace, pues bueno, pues ponerme muy contento Porque tenía muchas ganas de probar a Metal Cooler Como dicen por ahí, cooler no va a tener transformación Sino que va a estar el personaje, te lo vas a poder escoger por ranura Supongo que te vas a poder escoger a cooler, primera forma Segunda forma, la siguiente ranura Y después, como personaje aparte, pues tendremos a Metal Cooler Sí, avanzamos, tenemos una imagen También, pues bueno, en la que sale Vegetto Esto ya lo vimos anteriormente, pero es una de las imágenes que salen en la noticia Con lo cual, pues bueno, pues la ponemos otra vez Sale Goten como chupándose el dedo, fijaros Y luego sale Vegetta Abrazando a Trunks Parece ser que acto seguido les mete dos hostias Así en plan Y lo revienta Y bueno, se suicida Por una causa Buena, ¿no? Qué raro que Vegetta Por una causa buena Por un bien común Se suicide Pero bueno Son así las cosas Tercera imagen, ¿vale? Aquí tenemos la demo De Dragon Ball Xenoverse 2 De la Toko Game Show En la cual han ampliado el roster de personajes Tenemos al Patroller A Trunks Tenemos a Bechira A Janemba A Number 16 Tenemos a Gogeta Tenemos también a Pan Tenemos a Boo A Meijin Boo Meijin Boo, no Boo Tenemos a Boo Tenemos a Goku Tenemos al Patrullero Namekiano Y tenemos al Freezer Atención porque Tenemos tres Patrulleros El Namekiano El Saiyan, supongo Y el Freezer Luego tenemos a Goku Super Saiyan 4 Imagen, pues bueno De la demo ampliada Demo que vamos a tener tranquilos Vamos a calmarnos, chicos Yo dije que habría demo Y va a haber demo De Dragon Ball Xenoverse 2 Tranquilos Vamos a calmarnos, ¿vale? Chicos Vamos a calmarnos Y la imagen que más me ha llamado la atención Más me ha impactado Atensao Atensao Ahí tenemos Ahí tenemos A Mira A Mira Mira o Towa O como se llame Yo no sé cómo se llama No sé quién es Mira quién es Towa Bueno A este tío, ¿vale? Ya lo tenemos La chica Ya sabíamos que iba a aparecer En Dragon Ball Pero este No se sabía si iba a aparecer o no No lo tenemos muy claro Con lo cual Pues bueno Nanco Bandai nos confirma Que va a salir Y en la descripción Os voy a dejar La noticia El link de la noticia Donde podéis ver Las imágenes Los vídeos Donde sale Este señor En unos vídeos Que han sacado Unos teasers de nada De 10 segunditos Pero los podéis ver En la noticia De Hobby Consolas Que os dejaré abajo En la descripción Y hasta aquí El vídeo informativo De hoy, chicos Eh... ¿Va a haber demo De Dragon Ball Xenover? Sí, dije que sobre este mes O al principio es del otro ¿Vale? Con lo cual Al principio es del otro Creo que va a salir la demo En la Barcelona Games Show Si estoy Porque ya me han dado pase Pero falta Si puedo confirmar La asistencia Pues bueno Pues si estoy Probaremos Haremos un blog Sobre Dragon Ball Xenoverse 2 Que me encanta Vamos Un montón Y hasta aquí Os voy a contar hoy ¿Vale, chicos? Hasta aquí Os cuento hoy Muchísimas gracias Por estar aquí Por escucharme un ratito Eh... Tenía que subir este vídeo Era de vital importancia Subir este vídeo Para que sepáis Cómo van las novedades De Dragon Ball Xenoverse 2 Además que hace tiempo Que no subo Un vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Con lo cual Pues bueno Pues digo Va Voy a subirlo Que me apetece Y nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Como yo Si os ha parecido Buena información Le podéis dar like al vídeo Podéis seguirme en Twitter Suscribiros si no lo estáis Para empezar Pues la nueva aventura En Xenoverse 2 Y que seamos Cuantos más mejor Y nos vemos En un nuevo vídeo Aquí en el canal, chicos Hasta la próxima Chao, chao